Bueno, no, estaba en mi casa ahí haciendo un trabajo y en eso mi mamá fue la que me dio la noticia, no vi nada en vivo, entonces este... Así fue como el guardameta del Municipal Pérez Celedón se enteró de su llamado a la Selección Nacional que dirige Gustavo Matosas para el compromiso amistoso del 5 de junio ante Perú. Fue una alegría para mí y mi familia, mi mamá estaba súper contenta y mi papá y mis hermanos. Obviamente son los que siempre lo han apoyado a unos de pequeño, entonces ellos son los que han visto todo el trabajo y el sufrimiento que he tenido, entonces hasta como yo lo disfruto, ellos lo disfrutan mucho más. Segura fue uno de los porteros de mejor nivel en el campeonato de clausura y esperaba ser tomado en cuenta por el combinado máximo. Era algo que esperaba desde hace mucho tiempo, desde tanto tiempo trabajando duro para que llegara este momento y yo sabía que Dios hace todas las cosas bien hechas y no me estaba esperando y siento que llegó un buen momento. El portero tenía claro que los partidos del cierre del campeonato podían inclinar la balanza para la lista de Matosas. Sí, sí, obviamente uno lo espera, obviamente sabía que estos partidos finales tenían que dar lo máximo, sabía que venía un pleno importante, que había posibilidad de poder estar, entonces sabía que tenía que trabajar durísimo y traté de dar lo mejor, entonces siento que no lo hice mal y al final se da la posibilidad de poder llegar a hacer el campeonato. El portero junto al resto de 22 convocados comenzarán a trabajar el próximo lunes 27 de mayo. La idea de Segura es quedarse en la lista de los que viajarán a la Copa Oro.